Este día al menos tres microsismos sorprendieron en la Ciudad de México, así como uno más en Aucalpan, Estado de México. Autoridades rescataron a una mujer que estaba encerrada en una cisterna de Colima desde hacía seis días. La primera declaración de la víctima fue que su pareja la golpeó. La Secretaría de Turismo en Ciudad de México anunció la Feria Nacional de Empleo en Expo Reforma. Más de 300 empresas ofertarán 16 mil vacantes. Una persona fallecida y varias heridas dejó un tiroteo en Kansas City en el desfile por la victoria de los Chiefs en el Super Bowl. La girafa Benito pasó San Valentín rodeado de una familia y hembras de la manada en African Safari. Sus cuidadores aseguran que lo ven muy enamorado.